Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela Eternamente amándonos. Acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles de esta preciosa telenovela. Martina se encuentra muy afligida hablando con uno de sus hijos. Podría yo decir que es su hijo favorito Rogelio. Martina entre lágrimas le explica a Rogelio la gran vergüenza que siente por dentro. Ella no puede imaginarse cómo todas las cosas han llegado a parar pero adivinen qué. Fernando estará sacándole las uñas a su propia mamá porque él apoyó a Ignacio e incluso dice que él se siente muy mal ya que Irma quedó embarazada y tuvo que criar a un hijo fuera de su marido. Marido el cual maltrató y golpeó a su propio hijo Ignacio. Fernando apoya a Ignacio incondicionalmente. Mientras tanto le comenta todo a su esposa Imelda. El abogado de Ignacio le dice que hable con Paula. Ignacio por recomendación de Gabriel se va a comenzar a acercar más de la cuenta a Paula pero en amistad. Esto es para que Rogelio se arda con Ignacio y cometa un fallo. Por ejemplo ¿qué fallo podría cometer Rogelio? Darle un mal golpe a Ignacio e Ignacio arremeter contra él. Mientras tanto en otra parte de la historia Paula y Rogelio como si fuera poco han volvido a unirse. Ellos hablarán en un parque y Paula le dice que no puede seguir así, que no puede seguir con este dolor y con esta gran sensación de que verdaderamente lo ama y que verdaderamente lo necesita. Acá vemos una reconciliación sí o sí. Tengo por seguro que todo esto va a suceder. Rogelio será consolado por su madre Martina ya que él en cierta parte ha comenzado a sufrir porque Paula no ha estado con él en todos estos momentos. Martina lo abraza pero por dentro de ella le desea todo lo malo del mundo a Paula porque Paula está haciendo que su hijo Rogelio, su hijo favorito, llore por ella. Esto a ella le avergüenza. Rogelio también sorprenderá a Paula con unas bellas rosas y pidiéndole de por favor que regresen. ¿Será que Rogelio será rechazado por Paula o Paula lo va a volver a recibir? ¿Qué opinas tú sobre todos estos detalles?